El pasado fin de semana empezaron los torneos de fuerzas básicas de la UNAFUT, donde los conjuntos de Santos y Pérez Celedón tuvieron una buena primera fecha en la categoría de alto rendimiento. No es la excepción, este torneo tenemos la dicha. Para el próximo sábado se va a estar acá en el Estadio Municipal de Pérez Celedón llevando a cabo tres partidos. Uno a las 12 del día, que es la 2005, que son los muchachitos de 2005, y a las 12, a la 1, a la 2004, que son los muchachitos de 10 y 11 años que están en cuartos de final, van a jugar partido contra la Liga Deportiva La Juelense. El Municipal de Pérez Celedón hizo un buen papel al vencer 3 a 2 a Universidad de Costa Rica en la cancha La Bonita del Valle del General ese mismo fin de semana. Y a las 2 y 30 de la tarde va a jugar el alto rendimiento, que son los muchachos que van de los 17 años a los 20 años no cumplidos. Esa es la categoría anterior a la primera división. Prácticamente los del alto rendimiento, los muchachos que vayan evolucionando bien y cumpliendo con las diferentes características técnicas que se requieren, pues van a pasar a algunos de ellos a formar parte del equipo de la primera división. A partir de mañana se realizará la segunda jornada de las distintas categorías de fuerzas básicas de la UNAFUT. Son los prospectos nuestros a futuro. Yo creo que como institución deportiva tenemos que buscar cómo esos muchachos crezcan futbolísticamente a nivel tanto de valores personales como deportivos, porque nos preocupa también la parte personal, la parte de ellos como desarrollo humano. La idea de sacar el triunfo en alto rendimiento de camino a las semifinales, por supuesto igualmente en la lucha para jugar en primera división. Este sábado 16 de mayo, Pérez Celedón se enfrentará a Belén en el Estadio Municipal de Pérez Celedón a las 12 y 15 de la tarde. Es un equipo de promesas. Son procesos que se llevan a cabo para poder llegar a donde todos quieren, que es primera división. Es un proceso difícil porque cuesta mucho. No es fácil, pero vale la pena el esfuerzo y es un proceso que si se pone con disciplina y esfuerzo, se puede triunfar. Bueno, el principal objetivo es llegar a primera división. Como lo estaba diciendo mi compañero, nosotros competimos igual todos los domingos. Hay un campeonato que todos los equipos de primera división están obligados a tener un alto rendimiento. Y el principal objetivo, además de ser campeones, es dar ese paso a primera división. Se realizarán otros encuentros, uno a las 12 para la categoría del año 2005 y a la una para la categoría del 2004. La entrada es completamente libre y esperan todo el apoyo para mostrar un buen espectáculo.